¿Y eso, doña Rosa, qué me le pasó? ¿Por qué, mijito? Pues porque anda así toda contenta, con una sonrisa, con las flores. ¿Consiguió trabajo? Ya quisiera, mi amor, no. No, todavía no. ¿Entonces qué? Se ganó el chance porque está muy feliz. Ah, usted sabe que a mí no me gustan las cosas de juego de loterías, ¿no, señor? Bueno, entonces cuénteme por qué está tan contenta. Porque estoy agradecida con la vida. Tenemos salud, me lo tengo a mi lado, qué mal le puedo pedir a mi Dios y estoy feliz por eso, papito. ¿Cómo sigo? ¿Mejor cita? Muy bien, no me vuelve a enamorar. Ah, bueno, me alegro mucho. Eso sí, pilas con las medicinas y no se desgaste tanto haciendo oficio. ¿Usted sabe cómo es eso? Ay, tranquilo, tranquilo, ya, mijito. ¿Tengo que volver a salir? Ay, pero ¿por qué se acaba de entrar? Quede verme con una amiga abuelita, pero no se preocupe que no me demore. Ya, me lo acompaño, mijito. Sí, mucho mejor de lo que pensaba. Sí, muy bien. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es usar esta ecuación que está acá para que puedas graficar. Permiso. Carmen, dígale a mi mamá que todo sigue igual. Pues yo no sé si Ciro se quiere tomar dos cafés, pero el mío no, gracias. No, 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 dos cafés para mí es mucho. Gracias, así estoy perfecto. Ay, las cosas que se inventan estas muchachitas. Ay, Carmen. ¿Qué pasa? ¿Problemas? No, aparte de que me acabas de explicar qué debo hacer, todo bien. Bueno, entonces vamos con ese problema, entonces. Bueno. Bueno, ¿y qué fue lo que le dijo? ¿Por qué volvió? Ni sé ni me importa. ¿A quién está engañando, Isabel? Ay, Pepe, no dijo nada. ¿Qué? ¿Y usted no le preguntó? Pues no. Le sacó plata. Ah, para, ¿qué pregunto eso? Me la imagino. Ahí le entregó todo, la dejo sin cinco, ¿no? No, no me pidió plata, a pesar de que me dijo que lo habían echado de donde se estaba quedando. Eso es difícil de creer. Martín ya lo huyó. No todavía, y eso es lo que me preocupa. ¿Qué le preocupa, Martín? ¿O que su hijo le rompa la cara a ese bueno para nada? A ver, Pepe, ¿a usted le parece lógico que un papá y un hijo se estén agarrando a golpes? Pues teniendo un padre así no es bueno, pero es necesario, ¿sabe? Pero quien me preocupa no es ni Martín ni ese tipo. La que me preocupa es usted. ¿Y yo por qué? Porque cada vez que el lengua de trapo aparece, ¡pah! Usted ya cae redonda en la trampa, ¿no? Ay, tampoco, Pepe. ¿Tampoco? Déjeme adivinar. Apareció el hombre con su guitarra estemplada y le dio serenata. Ay, ¿por qué no deja de decir bobadas, sí? Tan predecible ese viejo, ¿verdad? Bueno, lo que pasa entre el señor y yo a nadie le tiene que importar, ¿o sí? Sí, a mí tampoco me importa, ¿no? Bueno, ¿me puede regalar café o no? Sí, esas son las ironías de la vida, Isabel. Bueno, resulta que aparece el matador, le hice un pocolón de mentiras y el que dice bobadas para usted soy yo, ¿no? A ver, Pepe, ¿usted quiere saber si me alegró volver a verlo? Si me puse contenta por tenerlo de nuevo en la casa, pues le voy a decir la verdad. Sí, sí me alegró. Menos mal, al fin lo reconoce. Pero no me alegró por mí, me alegró por Flor. Ay, sí, claro, Flor, florecita. Sí, porque mi hija quería abrazarlo, quería hablar con él, quería tener a su lado al papá por el que tanto ha preguntado. A ver qué, Isabel, a usted las mentiras no le van bien, no le salen. Pero si yo no estoy diciendo mentiras, Pepe. Pero tampoco la verdad completa. Ay, yo no entiendo para qué vengo a contarle cosas a usted, ¿eh? Isabel, por favor, cuídese, sí. Y no le deje la cartera a manos de ese señor. No va a hacer caso. Está bien, pero me puede regalar azúcar. ¿Azúcar? Ah, claro que sí. El azúcar, Dios mío, ¿dónde lo dejé? Mamita. Mamita. Ay, Nina, a mí me preocupa Juliana. Mira, no quiso probar bocado, ni el jugo me lo recibió. Yo no voy a permitir que ella me manipule ni me chantajeen. No, señora. Hola, tía Teresa. Hola. Hola, doña Elena. Hola. Betico, ¿y tú qué haces por aquí? Julián lo está cuidando. Es que mi mamá tenía una reunión y yo no me podía quedar sola. Pues, bienvenido, mi corazón. ¿Y Julián? Está parqueando. Ah, bueno. ¿Jugamos? Llegaste recargado, ¿no? A ver, ¿qué propones? A las escondidas. ¿Quién cuenta y quién se esconde? El último llegará ya. Cuenta. Ya te voy a ganar. Y vamos a verlo. ¡Preparados! ¿Listos? ¡Ya! Cuidado con mi cadena, mi hija. Ay, no, ese niño es un encanto. Una tarde con él y te enamoras. Voy a decirle a Carmen que le preparen las oncecitas. Tranquila, no te pares que yo se las preparo. Bueno, Juliana, todo viene muy bien. Solamente tendríamos que resolver este ejercicio de acá y si lo haces bien, podemos cambiar de tema. Antes no. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Me duele un poquito la cabeza. Claro. Me imagino que es por tanto problema de matemáticas, ¿o no? Pues, la verdad, no he comido en todo el día. Ya, pero eso tiene solución. Mira, aquí hay unas galletas y unas fresas, así que puedes comer y... No puedo. Me dejaste estos, ¿no? No, espera un segundo. Yo creo que aquí pasa algo y va más allá de que no estés comiendo. Eh, es que no... no he tenido un buen día. Porque es que, mira, te estás concentrando cinco minutos. Después de eso te dispersas. Me tocó otra vez explicarte el mismo tema dos o tres veces. Mira, aquí la idea no es obligar a nadie, ¿sí? Yo ya lo hablé con tu mamá. Yo no quiero perder mi tiempo y yo no quiero que ustedes pierdan su plata, ¿ok? Por hoy vamos a dejar aquí. ¿Listo? No, 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 Ciro. De verdad, espera. No te vayas, ¿sí? En el momento en el que tú te quieras concentrar en clase, que quieras avanzar y que resuelvas tus problemas, podemos hablar. Le dices a tu mamá, ella me llama, yo vengo y te doy clase. Pero antes no. Oye, ¿qué pasa? Tampoco es para tanto, son solamente unos problemas de matemática, tal vez uno que otro de física. Yo no le veo el problema. No, es que todo el tiempo me sale mal todo. Hola, bebé. ¿Qué? ¿Es que, todo bien o qué? Bien, bien. ¿Cómo vamos? ¿Entrenando durito, abdominales, piernita? Ay, hermano, barras, lagartija, lo que quiera. Ah, hombre. Soy mamá, pero bien. Así me gusta, ¿sabe qué? Porque aquí no solamente nos vamos a hacer plata, sino que la vamos a pasar bien bacano, ¿no? Bueno, ojalá, ojalá, ojalá. ¿Está listo? Listo y ansioso. ¿Sí? Estoy ansioso. Olé a chachi. No. Olé a chachi. Olé a chachi. Ay, eso, así me ha hecho esta papá. Nunca la había visto así. ¿Cómo? Pues en la cocina, cocinando y eso. Son unas galletas y unos sándwiches, unas onces para el niño, nada más. Eso sí, espero que me las reciba. Yo me encargo de eso. De todas maneras, mi tía Teresa lo tiene entretenido. No han hecho más que jugar, correr, saltar. Ahí es cuando entiendo cuando ella dice que le hizo falta un marido y un hijo. Esa doña Teresa es un encanto, ¿no? Bueno, ella y todas las mujeres de esta casa. Yo no he parado de agradecerles todo lo que hacen. Pues, han hecho por mí. Usted se la pasó todo el día con el niño y ahora aquí haciendo esto, pues... Julia, no nos esfuerza por la gente que le importa. Gracias. Gracias por entenderme y ayudarme con el niño. En medio de todo se le ha pasado con la cabeza en otro cuento, ¿no? Y ahora a mí me toca la parte más difícil del día. ¿Hablar con Gabriela? Sí. Sí, lo que hizo hoy estuvo muy mal hecho. Julián, ¿yo le puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Usted está totalmente seguro que no se quiere volver a dar una oportunidad con ella? Estoy 100% seguro. ¿Entonces yo le puedo decir otra cosa? Julián, yo no quiero sonar egoísta. De verdad, ni desconsiderada. Yo sé que el niño está muy afectado, yo sé que a usted le ha dado muy duro todo lo que está pasando, pero yo necesito decirle la verdad. Yo necesito dejar de decir mentiras. Mire, yo no le voy a decir que yo me puse feliz, pero cuando usted me contó la noticia de que se estaba separando, me alegró la vida. Y quiero decirle que usted se ha vuelto muy importante para mí. Y usted es la única razón por la cual yo me bajé de ese avión y me quedé. Quiero que lo sepa. No, tú no te imaginas, Rodrigo, cómo estaba. Ese hombre estaba pegado del techo cuando le dijeron que tú no estabas en esa reunión, que estabas por ahí sola. Se preocupó mucho. Bueno, nos preocupamos todos porque te desapareciste y no le dijiste nada a nadie. Es que fui al cementerio. Claro, amiga, debes estar muy sensible con lo del matrimonio y me imagino que te gustaría que tu papá estuviera aquí. ¿No? ¿No es eso? ¿Y entonces qué está pasando, Nata? ¿Pasa qué? ¿Que estoy confundida? Que tengo en la cabeza un enredo terrible, que no sé qué es lo que quiero, no sé para dónde voy, no sé ni siquiera por qué, que hago cosas que no entiendo, Amanda. Nata, de verdad, explícame por qué, porque no te entiendo nada. Por favor, dime una vez qué es lo que te pasa. Tú tenías razón. Siempre tuviste razón y yo no quise aceptarlo. ¿Razón con qué? Con Martín. Ay, ¿qué hiciste? Yo fui a buscarlo para que volviera a trabajar conmigo. Ay, eso no tiene nada malo. Lo malo es lo que terminó pasando. Hubo reclamos, indirectas. y terminamos besándonos. Si no me lo dices tú, no, no, no me lo creería. Nos besamos y yo no hice nada para impedirlo. Amanda, mira, si me preguntas ahora, yo no sé ni dónde estoy parada. Salud, Vicente. Salud, mijo. ¿Usted se acuerda cuando usted cantaba y se nos llenaba este negocio? Sí, buenos tiempos, no, hace poco. Pero ya no, mijo. Ya ni la garganta ni la guitarra funcionan. El tiempo es emella, papá. Ahora hago lo que puedo. ¿Es el voto? Haga de mí. ¿Estás caer, terco? Más. ¿Y usted qué está haciendo aquí? Martín, mijo, ¿de qué hace acá? ¿Le estoy diciendo qué le responde? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Le estoy diciendo? Yo sí sabía que yo te lo había dicho. Ustedes dos se miraban y salían chispas. Ay, perdonarás, Nata, pero es que eso era evidente a metros. No, yo no me voy a volver loca. Esto no me va a pasar otra vez. ¿Otra vez? ¿Cómo así que otra vez? Bueno, es que... Es que este no es el primer beso. ¿Qué está haciendo acá? ¿Le estoy diciendo? ¿Se le acabó la platica o qué? Suélteme, suélteme. Guerrero, cálmese. Sí, claro que lo voy a soltar, pero afuera porque usted no tiene nada que hacer acá, ¿oyó? Que me suelte, le digo. A usted lo no le guste. Yo soy su padre y me respeta. Claro. Es que el respeto se gana, señor. Y usted de mi parte solo se ganó reproches. Y ya que lo tengo cerquito, una tostacera también. Se ganó una tostacera. ¡Ya! ¡No más! ¿A quién no se me vienen a agarrar a golpe? O se sienten en la mesa, hablan con la gente o les pido taxi o les pido taxi a los dos. Yo estoy loca. Yo estoy loca, yo estoy demente, ¿cierto? Yo estoy desatinada por decirle a usted que me bajé de un avión, que dejé todo botado por usted, un hombre casado, con un hijo, o sea... El loco soy yo porque es que no entiendo. O sea, ¿cómo así que se quedó por mí? Julián, es que las razones son miles. Es muy obvio que quiere que le diga que cuando estoy con usted me siento segura, que confío en usted, que usted es la única persona con la que yo puedo ser. Usted se va y me empieza a hacer falta de una vez, me vuelvo loca, Julián. Usted a mí me hace feliz. ¿Qué más quiere que le diga? No, ahora sí la embarré. Yo debí haberme quedado callada, ¿cierto? Qué pena, de verdad. No, no, venga. Es que no, no... No es fácil. No es fácil decirle algo. Dígame lo que piensa, ¿verdad? Que sí que estoy loca, que estoy demente que se me corrió el chapú. Dígame. Verónica, usted... Usted es una inyección de tranquilidad, de alegría para mí. ¿De verdad? No se imagina cuánto. Y si tengo que aceptar que... pues que a mí también me gusta estar cerca de usted y... y que me encantó lo que acabo de escuchar, pues... ¡Cuidado, cuidado! ¡Chito, ustedes no me han visto! Permiso. No se preocupen por el pago, tómenselo de un solo sorbo. Así como lo hizo su hijo. Enfríen la cabeza, arreglen sus diferencias, eso sí le puedo pedir un favor. Con calma. Aunque usted no lo crea, mi hijo. Yo vine... Yo vine por ustedes, por mi familia. familia. ¿Usted acaso sabe lo que eso significa? Escúcheme, mi hijo, yo ya hablé con su mamá. Ella me hizo caer en cuenta de muchas cosas. Aunque usted no quiera y no quiera verme, pero... tengo una hija que me necesita. Sí, claro. Y lo necesita desde siempre en mi ya hace unos cuantos días. ¿O qué cree yo? Me equivoqué con ella, me equivoqué con usted, con su madre, pero afortunadamente ella no tiene tanto odio ni tanto resentimiento y quiere acercarse a mí y yo por eso necesito que usted, mi hijo, que me ayude a acercarme a ella, por favor. ¿Usted me está pidiendo a mi permiso para hacer algo que por obligación le compete a usted y no quiso hacer desde siempre? Sí, mi hijo, yo sé. Sí, yo sé. No le parece ridículo, ¿verdad? Yo sé que me equivoqué, mi hijo, por favor. Sí, claro, entonces ahora es fácil. Yo vuelvo con mi guitarra en la mano, vengo con mi pañoletita en el cuellito, lo más de bonito y les digo perdón y ya todo se acabó, ¿cierto? No, señor. A nosotros nos tocó muy duro, muy berraco, nos tocó muy berraco y a mi mamá le tocó muy duro sacarnos adelante. A veces pasamos muchas necesidades, a veces no comíamos, ¿sí me entiende? Eso no es así de fácil, andar por ahí botando la pirinola para ver cuántos hijos de aquí y allá como un marino, ¿no, señor? Está bien, yo soy un desgraciado, un infelizo, un mal padre, un mal esposo, porque no es mejor dar la cara, mi hijo, dar la cara y pedir perdón y pedirle una oportunidad, mi hijo. A mí me haces el favor y me cuentas ya todo de una vez como es, el cuento completo, por favor. Ay, sí, ya había pasado antes, una vez en mi casa el día antes de que dejara de trabajar en la empresa. Claro, con razón, con razón renunció. Sí, porque prácticamente yo se lo pedí. Amanda, la culpa, la vergüenza, todo lo que tenía en la cabeza no me dejaban tenerlo a Elia y a Rodrigo en el mismo lugar. ¿Y entonces por qué le pediste que volviera? ¿Para qué lo vas a buscar a decirle que vuelva a la empresa? Me perdonas, pero entonces ahí sigue pasando algo. Pues claro, pasa que, pues que saber que estaba sin trabajo, que en su casa estaba mal, sin plata y todo por culpa de que creen. Por culpa que hicimos algo sin pensarlo. Todo eso me estaba matando, Amanda. Hicieron algo sin pensarlo y para mí siguen sin pensar. Yo no sé qué me volvió a pasar. Yo no sé qué es lo que estoy haciendo. ¿Te arrepientes? Amanda, no me hagas preguntas que lo único que tengo son dudas. Yo ni siquiera he asimilado lo que está pasando. Mira, lo único que tengo claro es que Rodrigo no se puede enterar de esto. No, obvio que no. ¿Y mi papá? No sé, yo también acabo de llegar. ¿Y usted qué le pasa? ¿Está bien? Sí, mi amor, aquí echando globos, pensando en... Ay, esa Mercedes ya sabe. Yo sí le debía un beso y un abrazo bien grande, ¿oyó? ¿Y eso por qué? Pues, ¿por qué va a ser? Por haberme hecho caso y haberme escuchado y pues ayudarme a ver a mi papá después de tanto tiempo. Ay, mamita, yo no podía separar a un papá de su hija. Mamá, es que yo estoy como... como toda contenta, Como ilusionada. Fíjese que en cambio yo... yo como que no sé. Ay, ¿cómo que no sabe? A mí me puede decir que... que pues usted también está ilusionada de que vuelva a la casa, ¿no? Ay, no sé, mi amor, no sé. Mira y dejó la guitarra. El encanto de ese hombre. ¿Tengo unas ganas de oírlo cantar? Sigue cantando igual, como siempre. ¿Y usted cree que se vaya a quedar más tiempo? De verdad que no sé, tenemos... tenemos que hablar con él, preguntarle cuáles son sus planes y... y saber si esos planes son los mismos que tenemos nosotras. Ay, nosotras, mire quién la ve tan firme le brillan los ojos y todo. Ay, que me van a estar brillando los ojos. Pero, ¿por qué le da pena? ¿Por qué le da pena aceptar que eso siente, que lo quiere? Mami, lo que me preocupa en este momento es... qué va a pasar cuando él se encuentre con Martín. ¿Por qué no nos dejamos de excusas y de rodeos que es lo que usted utiliza para engatusar a la gente, ¿sí? Dígame dónde estuvo todo este tiempo. No, mi hijo, si le contara. Por aquí, por allá, ya. ¿Para qué le va a dañar su trago? Yo lo único que le quiero decir, mi hijo, es que... A ver si me entiende. Yo no... Es que yo no puedo con el matrimonio, ¿no? Yo siempre he sido un hombre más libre. ¿Y usted no podía ser libre sin abandonarnos, por ejemplo? Sí, pero yo también quería, no sé, quitarle a su madre ese yugo que tenía conmigo. Ah, claro, entonces dejémosla ahí solita, sacando adelante a estos dos pegados y ya, sola. Que yo recuerde, yo los dejé a ustedes cuando crecieron. Pero cuando yo di el primer paso, por lo menos usted me dejó. ¿Qué? Este man ya camina, entonces ya me puede abrir, ¿sí? Y a los diez años vuelve descaradamente a engatusar a mi mamá y le deja otro repollito llamado Flor y que entonces empiece a balbucear Gugu, Gaga, ah, ya sabe hablar, chaloco. Mijo, yo, yo quería ser el hombre que su mamá necesitaba, le juro que yo quería eso, pero no aguanté, no aguanté estar en esa jaula, metido en esa jaula hasta que de pronto las alas reventaron contra esos barrotes de esa jaula y yo, mire, escúcheme, mijo, porque usted es exactamente igual que yo. No, momentico, que yo no soy igual a usted. Usted es igual que yo porque usted ama la libertad, está enamorado de la vida y de las mujeres, ¿cierto? Yo no soy igual a usted, yo no soy igual a usted. Y nosotros estamos muy bien sin usted. Yo le digo una cosa, yo sí he sacado adelante a esa familia que usted no fue capaz de sacar adelante. Yo sí. Y aún la saco adelante, yo no sería capaz de abrirme y dejarla sola sabiendo que me necesita, no, señor. Le digo una cosa, sin usted estamos bien, quédese lejos, no vuelva. Y menos mal lo escuché. Y menos mal estaba el terco porque le digo una cosa y se lo juro por mi santa madrecita que yo sea un buen beso, y no. Usted llega a parecerse la próxima vez que le rompe esa reta. Algún día me va a entender, mi hijo, algún día. No me diga, mi hijo. Usted y yo no tenemos nada en común, yo, mi hijo, ni que hijo de madres. Lo que tenemos que hacer es calmarnos, tranquilizarnos y concentrarnos en el trabajo. Ay, amiga, por favor, un par de besos para mí realmente no clasifican como infidelidad. Bueno, a menos que... No, no, no pasó nada más. Bueno, entonces, entonces ya dejémoslo como un error, una equivocación de esas cosas que uno hace y después ni se acuerda. porque tú no estás enamorada de Martín, ¿o sí? No, yo... Yo creo que lo confundí todo. Mira, él entró con pie derecho a mi vida, cuidándome, salvándome. Fueron muchas cosas las que me confundieron, pero ya no... no me va a volver a pasar. ¿Tú estás segura de eso? Amanda, la culpa no me deja estar tranquila. Yo... Esto nunca me había pasado. Yo no sé qué es lo que tengo que hacer. calmarte ya. ¿Ah, sí, Rodrigo? Pues, mira, yo creo que por momentos es mejor que le diga toda la verdad. No, no. Amanda, yo quiero ser sincera con él. Eso no es sinceridad, eso es estupidez, por favor. Mira, tú lo que tienes que hacer es olvidarte de esta situación, que Martín siga su vida, tú sigues con la tuya, cada quien por su lado y ya vas a ver que en un tiempo esto se te va a olvidar. Cuando te vuelvas a acordar, ya vas a estar casada con el hombre que te ama, el hombre de ti. ¿Qué fue eso? Tranquilo. Ay, Nata, deja la paranoia que no hay nadie. Te juro que yo vi algo. Hagamos una cosa, yo voy, te traigo una valeriana para que te calmes y seguimos trabajando, ¿te parece? Ya. De verdad, qué pena contigo. Ni siquiera puedo despejar A, B y C y además me pongo a llorar como una mantelena. No, pero te entiendo perfectamente. ¿Cómo vas a poder resolver problemas de trigonometría si tienes la cabeza hecha un ocho? Ojalá hubiese una ecuación para resolver este problema, ¿no? Pues lamentablemente creo que no, pero lo que sí puedes hacer es tomártelo con calma, pues darte cuenta de cómo está toda la situación y así encontrar la solución, ¿no? Te juro que suena más fácil de lo que es. Eres muy joven, con esto no quiero decir que yo soy un anciano porque soy igual de joven a ti, pero si lo piensas con calma, evalúas todas las cosas, lo vas a poder resolver. Digamos que esa es la tarea de hoy, ¿te parece? Voy a tratar. Claro, tal y como haces con las otras tareas que te dejo, ¿cierto? Sí. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Estoy un poquito mareada por lo... No, pero te puedo traer algo, agua, ¿quieres que llame a alguien? No, tranquilo, todo bien, yo así muevo a mi cuarto y... Yo te llevo, ¿eh? Sí. Dale, vamos, vamos. Necesito ayuda. Dale. ¿Qué hace, papá? ¿Cómo va? Mija, aquí arreglando la cocina porque cuando menos uno piensa no hay ni un pocillo limpio. ¿Usted por dónde andaba? No, pues dando vueltas por el barrio hablando con los vecinos. Bueno, ¿y cómo le fue? ¿Qué pasó? Venga, yo le ayudo. Venga, yo le ayudo y prepara... No, 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 no. Yo puedo solo con esto, ¿sí? Perdón, se me olvidaba que tengo un papá que lava plancha, cocina, atiende el negocio solo y no le gusta que uno le ayude. Ah, tampoco. Lo que pasa es que ahí me defiendo. Mejor sabe qué. Cuénteme, ¿qué averiguó con los vecinos, ¿sí? ¿Qué dicen? No, pues todos están dispuestos a seguir asistiendo a las reuniones, a estar pendientes de las ventas, a ayudarnos todos con todos porque eso es lo que toca hacer. A la que vi como rara fue la señora Isabel. ¿No ha pasado por la tienda? Sí, por ahí estuvo hace un rato. Sí, está como nerviosa, ¿cierto? Pues es que ella está hecha un bulto de anzuelos, manojo así de nervioso. ¿Y usted qué no le ayuda y eso que es el amigo? ¿Yo por qué la voy a ayudar? Ella misma se mete solita, solita en los problemas. ¿Y con qué tiene problemas? ¿Qué le pasa? ¿Qué no? ¿Con quién? Cuente. Pues que el lengüecrapo ese volvió a aparecer. ¿Vicente apareció? Sí, y como para quedarse, ¿sabes? Ay, pobre Martín. Pobre familia, porque ese hijo, ese desgraciado, no sé qué hace, pero hace que todas, todas lo perdonen, ¿ah? Usted está celoso, ¿no? Celoso yo, ni más faltaba. Sí, señor, está celoso, diga la verdad. No, no, lo que pasa es que Isabel me preocupa. Apenas aparece el matador esa y con todas las mentiras, con todo allí. ¿Ella? ¿Qué hace? Pura sonrisa. Ese es el famoso efecto guerrero. ¿Cómo así? Ay, papá, que seamos sinceros, el Vicente ese será todo lo que sea, pero, pero le dice a las mujeres lo que les gusta escuchar. Y lo peor de todo es que lo dice con guitarra en mano y sacándole verso a la estrofa. Así, ¿quién cae? Cualquiera. Vale, estrofa, puras mentiras, lo que pasa es que les da tres vueltas a cada uno y ya está. Si le dice a la señora Isabel que ella es una buena mujer, ¿le está diciendo mentiras? No, pues no. No, lo que pasa es que a las mujeres nos gusta que nos digan las cosas buenas que tenemos, que nos echen piropos de vez en cuando, que nos digan cosas bonitas. Ah, claro que sí, ahora les gustan los salameros. No, no, papá, no se vaya a los extremos, no nos gustan los salameros, pero tampoco nos gusta un gruñón que nunca tenga una palabra amable en la boca. Pues, esos salameros van a tener que mandarlos a hacer. Quédese ahí que ya les sirvo el tintico. Es que, gruñón yo. ¿A qué horas? Yo creo que nosotros tendríamos que avisarle a tu mamá que no te está sintiendo bien. Ay, no, ya estoy bien, ya, se me pasó todo. ¿En serio? Sí. Oye, ¿y la pelea con ella es muy grave o qué? No, no es ninguna pelea, más bien es una huelga de hambre. ¿Una huelga de hambre por qué? Por Rosa, la señora que trabajaba acá en la casa. Mi mamá la echó injustamente por un malentendido y todo fue mi culpa y ella no me quiere creer y no voy a parar hasta que le vuelva el trabajo. Oye, no sé si me creas, pero hace mucho tiempo en mi casa también trabajó una señora que se llama Rosa. Sí, pero mi Rosa es especial, es distinta, ella cocina como los dioses, habla conmigo todas las tardes. Ay, sí, seguramente piensas que soy una niña boba, ¿no? No, 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 para nada, en serio no. Seguramente estás de acuerdo con mi mamá en que esto es una estupidez y estar haciendo una huelga de hambre por una señora que nos ayudaba, que soy muy, muy ingenua. ¿Sabes qué no? Mira, hace un tiempo también tuve muchas ganas de irme a una misión de paz a dar clases gratis, así que yo creo que este tipo de ideas no son para nada descabelladas. ¿En serio? Yo creo que si uno tiene muchas ganas de cambiar algo, hay que pelear mucho para poder hacerlo, con lo que si no estoy muy de acuerdo es con que aguantes hambre. Bueno, igual eso no va a durar mucho, mi mamá va a aflojar esta noche. Ah, bueno, si no te rindes tú primero. Alguien tiene que ceder. Y ojalá se acabe pronto porque yo no sé si vas a aguantar mucho tiempo así. Voy a aguantar lo que tenga que aguantar. Está bien. Perfecto. ¿Qué te parece si seguimos con la clase? No. A mí me parece justo. ¿En serio? Pues sí, ya te estás sintiendo mejor, te veo bien. Sí, es una buena estrategia si dejo de pensar en el hambre que tengo y me concentro en otra cosa. Además, ya me desahogué contigo. Pues me parece perfecto. ¿Matemática? ¿Listo? Listo. Oye, pero no es muy como raro que estemos acá en tu cuarto. No, no está como mal. No, nada que ver. Pues por mí está bien. Bueno, dale. Bueno, listo. Página 60. Ay, ¿en serio? Ay, qué calor. No, 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 bueno, Betico se fue a despedir de Elena. Muchas gracias, doña Teresa, por haber estado así con el niño. Así por toda la casa, gracias. ¿Qué tal, qué tal, no? No se preocupe de verdad, mire que yo me entrené con tres muchachitas. Lo que pasa es que pues ya la energía no es la misma, pero se hace el intento. Usted lo que está es llena de vitalidad, doña Teresa. Ni yo le doy la talla así a Betico. Lástima que esa vitalidad me toque utilizarla en este tipo de actividades, porque pues ya los candidatos, varones, mayorcitos, poco abundan. Tía. Juliancito, cuando me lo quieras seguir trayendo, yo acá se lo sigo recibiendo. Muchas gracias, doña Teresa. Despídate. Venga, mi amor. Chao. Gracias, dile. Gracias. Se cuesta bien, ¿no? Tenemos una conversación pendiente, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, hasta luego. Gracias. Chao. Chao. Chao, Leonita. Chao. Arza Pollo. ¿Y esas miraditas, me puedes decir qué es lo que pasa? Pasa que le dije toda la verdad, Julián. Mejor dicho, mejor que estoy sentada, porque si estoy parada me caigo, ¿qué fue? Qué bueno. Bueno, en resumidas cuentas le dije que yo me había quedado por él. Bien, mi amor. Bien. Sí, igual no sé qué pase todavía, pero lo único que te puedo decir es que me siento como si me hubiera quitado un peso de encima. Claro, claro. ¿Y qué te dijo o qué? Nada. ¿Cómo así que nada? ¿Por qué? Pues no ves que estábamos hablando y entró el niño y pues ya no podemos seguir hablando. Ay, mi amor. Pero qué falta de imaginación. ¿Por qué no me hiciste alguna mueca, alguna seña? No sé, yo me lo hubiera llevado. No te preocupes que de todas maneras esto no se queda, veremos. Insisto, tanto amor en esta casa y una solitaria. ¿Tanto amor? Sí, señora. Más de lo que te imaginas, jovencita. ¡Duro, duro, duro! ¡Eso! Bien, bien. ¡Defiéndase! ¡Defiéndase! ¡Hágale! Así, muy bien. Muy bien. Entonces, Lucas, ¿está preparado? ¡Más acción, más acción! ¿Usted sabe que a mí nada me queda grande? No, güey, no. Es que lo quiero escuchar, lo positivo. Vamos por la de oro. ¡Duro, duro! ¡Buenas, buenas! ¿Patrón? ¡Monzalito! ¡Ay! ¿Qué tal de verlo por aquí, amigo? ¿Qué más? ¿Cómo todo bien? Bien. Ah, bueno. ¿Cómo va el negocio? Bien, bien, bien. Ah, lo veo bien, acompañadito. Ay, se hace lo que se pueda. ¡Mira humildad! ¿Qué, carne refresca? Lucas, te presento al patrón. Mucho gusto. ¿Qué tal? No, amigo. Ya le explico cómo funciona esto. Ah, no, señor. Yo le dije que le explique el que sabe. Y aquí el que sabe es usted, ¿sí o no? Venga, doctor. Bueno, aquí hacemos peleas cada ocho o quince, y eso depende de los muchachos y del público, ¿sí? Como puede ver, aquí no hay guantes, no hay casco, no hay reglas, no hay... Todo se va a adquirir. Eso es para machos, mía. Eso. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Aquí no existe la palabra miedo. Cuando los ministros eran listos para pelear, entonces nosotros hacemos las apuestas. Comienza la pelea. Se vale absolutamente todo. No hay reglas. Y gana el que deje tendido en un piso al rival. Bueno, otra cosa muy importante aquí entre nosotros es que hay que aprender a ganar y hay que saber cuándo perder. ¿Me entiende? Ah, eso sí no se preocupe, que este muchacho está bien entrenado y nos va a dar la talla, ¿sí o no? Listo, listo, listo. Bueno, a pelear. Luna. Hércules. Carme fresca. En los cambios de luz intervienen varios fenómenos. Pueden ser físicos, psíquicos o de otro tipo. Lo que me parece importante es que entendamos que muchas veces las imágenes que vemos no son el resultado de algo real. ¿Cómo? A ver, hay ilusiones ópticas, ¿sí? Exactamente, exactamente. Hagamos un ejercicio. Dime qué estás viendo en este momento en tu cuarto. Mi chaleco, mi cama, mi ventana, a ti. Bueno, ¿y ahora qué ves? Casi nada. Bueno, ¿y eso por qué es? Porque no hay luz. Sí, yo sé que no hay luz, pero lo que me interesa es que me expliques qué es lo que está pasando. Porque no hay ningún reflejo de luz que ilumine los objetos y pues por eso no los podemos ver. Exactamente. Pues que reboten los objetos. Sí, es muy gracioso. ¿Qué hacen a oscuras? ¿Estás esperando que me muestre que es capaz? Y yo estoy esperando que usted el primer paso, ¿no? Que es el canchero. Y ahora besito, besito, pues. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Acción, acción. Hércules, ¿qué hubo? Patada, patada. Eso, patadón. Bien, duro. A ver, ¿qué hubo? Duro, eso, patada. Bien, bien, bien. Duro. Duro. ¡Hércules! Tío, denle duro. Tío, volunquita, tío. En serio, denle libertad. ¡Bolita! ¡Denle duro! Eso. ¿Qué onda? Hércules. No se deje. Hércules, no se deje. Hércules, denle. ¡Ay, ay, ay! ¡Hércules, hermano! ¡Oh, oh, oh! ¿Ah? Me agradezca que le deje que a ver bien, pero que hay una revancha. ¿Qué, cómo lo ve? Más o menos. Démosle una oportunidad, Chino. Sí, señor. ¡Ay! Bien, Luquita. Vaya, cámbiase. Muy bien, muy bien. Para una clase de física se tienen que encerrar en el cuarto de Juliana, cerrar las cortinas. ¿Y qué habrá oscuras? Mamá, por Dios, Chino me estaba explicando cómo funciona la luz. Imagínate, no sé si sabes, pero cuando la luz se tropieza con un objeto, genera un reflejo y eso es lo que ve el ojo. ¿Aprendimos algo nuevo? Al fin. ¡Qué bueno! Sí, sí. Lo que estábamos haciendo era usar algunos elementos del cuarto de Juliana para poder entender mejor cómo es... Sí, porque además abajo había mucho ruido en el estudio ese día. Sí, claro. Es que Betico, el hijo de Juliana, está corriendo por toda la casa. Bueno, yo creo que terminamos por hoy. Sí. Como larga la clase hoy, ¿no? Lo que pasa es que estábamos poniéndonos al día. Teníamos algunos temas pendientes y los estábamos evaluando. Y bueno, lee el libro que te dejé. Te lo recomiendo mucho que esté mi papá y no se preocupe. El tema de hoy ya queda cerrado. Parece que lo entendió perfectamente bien y no vamos a necesitar más ayudas lúdicas. No te preocupes tú. Yo te cuido de tu libro y me lo voy a leer completico al señor Arquimés. Sí, pero usted debe ser muy buen maestro. Si sus estrategias están funcionando para que la niña esté interesada en seguir estudiando, pues siga usándolas. No hay ningún problema. Saludos a su mamá, ¿no? Yo le digo hasta mañana. Hasta mañana, Ciro. Chao. Ya van a servir la comida. ¿Eso quiere decir que ya le devolviste el trabajo a Rosa? Eso quiere decir que me gustaría que dejaras la huelga de hambre. Imposible. ¿Qué es lo que te pasa? Deja la locura que tienes. Yo tomé una decisión y se acabó. Yo también tomé una decisión. Buen provecho, mamá. No, mi hijo, es usted. ¿Quién pensaba que era o qué? No, mi amor, nadie, nadie. Florecita ya llegó. ¿Pensaba que era Vicente o qué? No, no, mi hijo, no estaba pensando eso. Ya. Hace ratito me encontré a Vicente allá en donde el perco sabía. Ay, tío, ¿sí qué pasó? No, nada, hablamos. Hablamos y pues eso sí no me dejó claro para qué vino y mucho menos para que dejo esta guitarra aquí, ¿no? Ay, mi amor, por favor, tranquilo, ¿sí? ¿Usted lo dejó entrar, mamá? Martín, usted tiene que tranquilizarse, ¿sí? ¿Ahorita usted lo dejó entrar, sí o no? Mijo, cálmese, por favor. Vea, ese señor no tiene por qué pisar esta casa y mucho menos dejarme sus porquerías. ¡No! ¡No! Martín, ¿qué está haciendo? Permiso. Adelante, ¿cómo estás? He tenido tanto trabajo hoy que no he tenido un solo segundo para asomarme a tu oficina a ver cómo sigues. Mejor. Logré reprogramar la reunión que tenía y ya me voy a la casa a descansar, ha sido un día difícil. ¿Quieres que te lleve? No, ya pedí un taxi. Natalia. Dime. Nada. Dime, ¿pasa algo? Es un tema... laboral. Pero no hay afán. No es urgente. Vale. Cualquier cosa me llamas. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Usted qué le pasa, Martín? ¿Qué está haciendo si es la guitarra de mi papá? Por eso mismo. ¿Y entonces qué le decimos cuando vuelva? ¡Este señor no va a volver acá! Martín, cálmese. Usted no puede seguir viviendo con tanto odio y tanto rencor. Vea, mamita, yo me voy a calmar hasta que usted me diga qué fue lo que vino a hacer ese tipo acá. Es que ese tipo es su papá, Martín. ¿Le vino a pedir plata o qué? No me pidió ni un peso. ¿Entonces a qué vino? Quería quedarse un par de días, eso es todo. Vea, yo le digo una cosa, señora Isabel. Ese señor no vuelve a pisar esta casa, ¿o yo? ¡No la vuelve a pisar! Y lo que usted le acolita a él, y lo que usted le acolita a él, es lo que no tiene derecho. A mí no me va a gritar usted, ¿o yo? Julián. Julián, ¿qué pasó con Betico? ¿Qué pasó de qué? Me acabo de dormir, le dice que usted lo regañó. Le dije la verdad, Gabriela. Le dije que lo suyo y lo mío no tenía reversa. Le dije que cosas como hoy no se podían repetir, que podíamos hablar con calma, entendernos, pero sin berrinches. Pero Julián es un niño. Sí, es un niño, pero entiende perfectamente lo que uno le explica. Y sobre todo si uno le explica las cosas con calma, con paciencia y sin prometerle mentiras. ¿Usted me está diciendo que yo soy una mentirosa? No, yo a usted también le estoy diciendo que cosas como hoy no se pueden repetir, Gabriela. Usted me tiene que ayudar a manejar esto, por Dios, y no precisamente apareciéndose en la empresa con el niño. No me voy. ¿Para dónde va? ¿Cómo así? El niño lo puede necesitar. El niño se va a quedar con usted porque usted es la mamá. Encárguese de él. ¿Ah, sí? Usted también se tiene que encargar de él. Sí, eso hice todo el día. Le estoy pidiendo eso un favor. Ayúdeme un poquito. No, es que yo no puedo creer esto después de todo el tiempo queriendo ver a mi papá cuando ya lo puedo tener aquí, abrazarlo, tenerlo cerca, preguntarle todo lo que ha pasado, que Martín lo eche a la calle como un perro, mamá. Mamita, usted tiene que entenderlo. Martín tiene sus razones. Pues es que él puede hacer lo que quiera, puede tener con él la relación que quiera, si no le quiere hablar, pues bueno. Pero no, señor, a mí me tiene que respetar la forma en la que yo quiero hacer las cosas con él. Pero entienda, mi amor, entienda que a Martín le tocó echarse en las espaldas unas responsabilidades que no le correspondían porque su papá nos abandonó. Pues sí, sí, yo sé que él cometió errores, es que yo no estoy diciendo que mi papá sea un santo. Pero a ver, mamá, entonces, ¿cómo hace uno, ah? ¿Cómo quiere uno que la gente cambie si no le da una oportunidad? Bueno, mi amor, vamos a dejar que Martín se calme y su merced también se me va a calmar, ¿sí? Y ahí en ese momento nos sentamos a hablar, a ver qué pasa. Es que yo no quiero ver a mis hijos peleando como perros y gatos, ¿sí? Mire, mamá, yo quiero tener a mi papá acá en la casa. Yo quiero darle un chance y por lo menos que le demos la oportunidad a ver si las cosas funcionan y si no, pues bueno, yo me resigno a no tener papá y Martín no me lo puede impedir, ¿no, señora? Pues nada, este man llegó como si nada, después de tantos años, después de no responder y ya, como si nada, que a pedir perdón y todo bien, ¿no? Y ahí muy bohemio con su pañoletita y con su guitarrita y que no puede estar encerrado todo el tiempo en un mismo sitio porque entonces sus alas empiezan a no sé qué vaina, empezó ahí a charlatear, además, ¿sabe qué es lo peor? Llegué y me dice, hijo de madre, que yo soy igualito a él, ¿no? Un nivel de cinismo, hermano, que en ese momento apenas que me dijo eso yo estaba que le rompía la cara, yo me quería atar las manos, hermanos, más, se lo dije, usted la próxima vez que venga yo le rompo la jeta, se lo dije de uno. No, 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 a ver, ni se le ocurra, papá, tampoco. ¿Vas a pedir una cerveza? No, hermana, llevando con un dolor de cabeza. ¿Y qué? ¿Con Gabriela qué? ¿Cómo va la vaina o qué? Mal. Estoy mamado. Estoy mamado de la manipuladera con Betico, hermano. Claro, como no he sacado las cosas de la casa, me la tiene adentro. Eso me lo lleva la empresa, hoy me sale con que no pudo salir de la casa porque si no se despertaba el niño. Mejor dicho, hermano, yo desde que cruzo esa puerta no tengo paz, papá. No, pero yo ya le dije, en mi casa hay un colchón para usted, o miramos cómo nos acomodamos, sofá, colchón, camas, ahí miramos cómo hacemos. No, hermanos. Gracias, papá, pero yo lo que necesito es conseguir un sitio donde pueda llevar a mi hijo, donde podamos estar tranquilos, ¿me entiendes? Pues bueno, por lo visto hoy ni usted ni yo vamos a dormir bien porque yo no hago más sino imaginarme que Vicente llega por ahí a las 12 de la noche, hermano, y me voy calentando de una. No, qué pico, qué pico. Espérame un momentico, hermano. Aló. Juliancito, buenas noches. Doña Teresa, ¿cómo está? Ay, qué pena llamarlo a esta hora, pero es que imagínese que pues mi sobrina tiene una comida de negocios y llevo más de 20 minutos tratando de conseguir un taxi, no he podido. Tranquila, yo ya voy para allá entonces. Ay, de verdad, tan divino seguro no está ocupadito. Sí, en 10 minutos les llego yo, doña Teresa. Chao. ¿Yo qué? Eh, nada, hermano, tengo que llevar a su exdoctora una comidita. Ah. Ah, bueno, pues me la pida, ¿no? Usted no se la saca de la cabeza, hermano. Pues no. Bueno, pues es que le tengo que contar muchas cosas, pero necesitamos tiempo y ahorita no. ¿Después? Pues sí. Bueno, hermano. Venga, espérate. ¿Usted qué se va a separar ya? ¿Y a propósito del astoleo qué? ¿Qué va a pasar con Verónica o qué? Eso es otro cuento bien largo. Lo he dicho, después nos desatrasamos bien. Me cuente bien de su papá. ¿Qué dices? Oiga, cuando la embarre, pilas. Gracias por todo, Julián. Por supuesto va a cobrar horas extras. No, no se preocupe que yo igual no tenía nada que hacer. Mañana lo voy a necesitar temprano. Tengo que ir a la empresa. ¿Será que me puede llevar? Es que no me puedo demorar y como no tengo... No se preocupe, no se preocupe que aquí donde me ve estoy más derogado. No sabe la falta que me hace Martín. Quiero... Quiero decir un conductor. Me imagino. Bueno, hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.